Bueno, bienvenido al DASI Reading del 1 de marzo. Aunque últimamente estamos haciendo estos seminarios un poco menos, pero recordamos, son seminarios en los que dos doctorandos nos exponen algunas de sus propuestas, 15 minutos cada uno, y después otros 15 minutos de respuesta. Hoy tenemos dos doctorandos que van a hablar de temáticas muy diferentes, pero que seguro que ambas son interesantes. En primer lugar tenemos a Iván Seviano García, él estudió el doble grado en matemática e informática en la UGR, después también hizo el máster de ciencia de datos, y aquí se ha quedado, como todos nosotros. Él empezó trabajando en temas de explicabilidad, y así sigue. El título de su tesis es Inteligencia Artificial Explicable, métodos para generación, evaluación y corrección de explicaciones, y trabaja con Paco Herrera y Julián. Entre sus máximos logros en DASI está el haber hecho el villancico de Navidad, y esperamos que ahora este seminario. Así que, cuando quieras, Iván, si me dejo algo, añádelo tú y adelante. Nada, efectivamente, soy Iván Seviano García, mi director y co-director son los que ha dicho también Nuria, y mi tesis doctoral se marca efectivamente dentro de la Inteligencia Artificial Explicable. Las diapositivas que planteo están divididas en, primero, una justificación de la existencia de la Inteligencia Artificial Explicable, y una vez que la hemos justificado, en qué ámbito se trabaja actualmente en esta Inteligencia Artificial Explicable. De este primer marco se deriva o derivamos naturalmente la necesidad de una manera de medir la bondad de estas explicaciones, y tras la cual es donde nosotros exponemos nuestra parte de trabajo. Después describiremos el marco experimental que hemos planteado para nuestro trabajo, y, por último, me gustaría dar una pequeña idea de hacia dónde quiero encaminar el futuro de la tesis, y no solo centrarnos en este primer trabajo. Vale, para empezar, la justificación de la Inteligencia Artificial Explicable viene dada sobre todo por todos los ámbitos en los que se está aplicando hoy en día la Inteligencia Artificial. Puede ser en el ámbito médico, en el ámbito judicial, en el financiero, un montón de campos con mucha controversia en cuanto a su tipo de uso. Ya se ha demostrado que esta Inteligencia Artificial es muy eficiente, pero puede revelar una serie de sesgos que nosotros, como seres humanos, perpetuamos. Por ejemplo, en el caso del ámbito médico, en no tener en cuenta el sesgo de género puede llegar a generar una serie de perjuicios que tengan que ver, por ejemplo, con el género, como pasó con el COVID y con la vacuna actual. En el ámbito judicial ya ha habido Inteligencia Artificial, que por sesgo de raza han perjudicado o han predecido un índice de reincidencia mayor a gente racializada en Estados Unidos, por ejemplo. Y en el ámbito financiero, un sesgo de clase puede hacer que no se dé según qué hipoteca distintas familias. Es por ello que, para poder utilizar la Inteligencia Artificial en estos campos, normalmente lo que debemos exigirle es una explicación o por lo menos una manera de poder fiarnos. Así, si esa explicación es errónea, el experto humano puede eliminarla. En caso de ser favorable a lo que piensa, la utilizará y empezará a confiar más en las máquinas. Y por otro lado, en el paso final, debería existir una manera de coincidir entre una explicación y lo que piensa un ser humano, haciendo así más fuerte todavía este concepto de Inteligencia Artificial más aquí. Vale, una vez justificado, ¿dónde estamos en la Inteligencia Artificial explicable? Para empezar, existe una subdivisión en tipos de modelos de Inteligencia Artificial. Existe, desde el punto de vista de la explicabilidad, el concepto de modelo transparente en el que la propia Inteligencia Artificial deriva en una especie de razonamiento natural, como puede ser el de una regresión lineal o un árbol de decisión o un destino más cercano, que es completamente interpretable para un ser humano, por la definición del mismo. Por otro lado, tenemos en el otro extremo los modelos opacos, donde hay sobre todo ensambos, redes neuronales, transformers, ¿dónde? Aunque nosotros sabemos exactamente cada uno de los pesos, cada uno de los detalles que tiene el modelo interiormente, tiene tanta computación por dentro que nosotros no somos capaces de interpretarlo, porque al final el ser humano no es capaz de hacer multiplicación de matrices continuas y por un montón de este tipo de operaciones. Es por ello que, bueno, estos modelos opacos son los que mejores rendimientos tienen, precisamente por esa cantidad de operaciones, y es aquí donde nosotros queremos hacer que estos modelos deriven una explicación que no tienen a priori. Este tipo de explicaciones se puede diferenciar entre las que dependen del modelo en cuestión, por ejemplo, métodos como GradCAN o Integrated Gradient, utiliza las tripas de la inteligencia artificial, como puede ser redes convolucionales, redes recurrentes, todo este tipo de complejidades, y interpretan ese concepto, ese tipo de información. Por otro lado, están las conocidas, las que son agnósticas al modelo, como pueden ser la EmoShap o generación de reglas, en la que nosotros interpretamos que nuestra inteligencia artificial es una caja negra y donde lo único que hacemos para interpretarla o para generar conocimiento es variar la entrada y ver qué salida es la que nos produce. Bueno, antes de nada, cada uno tiene sus pros y sus contras, y nosotros, en concreto, nos hemos centrado en la agnóstica del modelo, aunque la dependiente del modelo también tendrá su utilidad en un futuro. Estos modelos que explican el modelo de manera, el concepto de caja negra, la hemos llamado, bueno, un subtipo solar, Local Linear Explanation, que son regresiones lineales o logísticas de esta primera función de caja negra, que es la F de la escuela a nivel matemático. Dependiendo del tipo de problema que tengamos, si es de regresión, si es de clasificación, esta función G, que será la explicación, vendrá a imitar a lo que hace esta F en nuestro ejemplo original. Una vez tenemos esta función G, a través de la información matemática o la definición teórica que tenemos, podemos visualizar esta función G para tener una matriz de importancia asociada a esta función de explicación. La visualización, en principio, a cada característica, le asigna un color más verde, en este caso, que la visualización en colores no es la precisa, más verde, cuanto más importante positivo hacia una de las clases, o el cuadradito rojo, cuanto más importancia negativa tiene. Es decir, más en contra está esa característica de lo que estamos prediciendo. En cuanto a la obtención de Local Linear Explanation, existen muchas aproximaciones, como son Lineshop o otros derivados, pero cabe en preguntas naturales en cuanto a esta definición, que es, ¿cuál de estas explicaciones es la mejor? Porque cada una tiene sus bondades, pero deberíamos de poder evaluar, no solo de manera cualitativa, sino cuantitativa, diferentes aspectos para ver que son mejores. Otro aspecto importante es, realmente esta explicación es coherente con la caja negra que explica, imita bien el comportamiento en el propio ejemplo o en el dataset completo, y deberíamos de tener otra medida para este tipo de cosas. Por último, y aunque es de la parte que todavía no he planteado, todavía no he trabajado del todo, es la parte de, ¿cuándo se parece una explicación a la explicación que otorgaría o daría a un humano? Bueno, aquí entran diferentes métricas que plantean, que comparan directamente una explicación de un humano y la de una máquina. Ahora mismo en la literatura no existe un consenso, pero sí existen diferentes frameworks o diferentes frameworks que plantean esta evaluación, como es el caso de Lineshop. Vale. Una vez tenemos, ¿qué tipo de medidas le podemos pedir a una explicación? Pues, hemos diferenciado de distintos tipos, los tipos anteriores en cada una de las preguntas, y hemos desarrollado una serie de métricas, menos en el último caso, que insisto, todavía está de trabajo, working progress. Las métricas dependientes de la caja negra es como de parecida en nuestra caja negra con respecto a la explicación que nosotros proponemos con nuestro tipo de, con nuestra explicación, y se ha evaluado en diferentes aspectos. Por otro lado están las métricas que hemos propuesto de agnóstica a la caja negra, que son cosas deseables para una caja negra o por lo menos interpretativas, para una explicación, perdón, como son la concisión o la robustez de esa explicación, que ya explicaremos ahora después con la definición de las métricas cuáles son. Y luego métricas asociadas a la explicación humana, que es comparativa y que como primera aproximación un MSE no tiene por qué un minimum square error. La primera propuesta, local concordance. Lo que pretende medir es cómo se parece esta explicación a la caja negra en el propio ejemplo donde queremos explicarla. Nótese que, aunque la definición formal la tenemos ahí, lo que viene abajo son cosas deseables para una métrica, para una métrica en general, por lo menos para comparar de manera local y global entre explicaciones. Es decir, que la local concordance deba de estar en el rango 0-1 para estar acotada y tener un valor absoluto, que la local concordance se dé la mejor puntuación cuando sea exacta la función F, cuando la información NFIG sea exacta o que la local concordance sea 0, cuando el caso sea el peor, cuando la distancia que encontramos entre NFIG es la máxima entre vectores de probabilidad. La siguiente métrica, la local fidelity, y es, en cierta manera, una generalización de la anterior, donde no evalúas solo en un punto, sino en un vecindario sintético, en el que varías el ejemplo original y haces o la media o el score R2 o la media, perdón, o la distancia de cosmogrófos SMIRNOS para plantear cuál es la diferencia entre estos vecindarios. Y nosotros, en concreto, nos hemos quedado con la segunda, pero que podríamos elegir cualquiera de las otras. Luego, en cuanto a medidas, la medida de prescriptividad es de las más interesantes o de las más novedosas, en la que lo que tú evaluas no es cómo se parece en tu propio punto de origen, sino la propuesta que hace la local linear explanation de cuál es el mínimo número de cambios que le tienes que hacer a tu ejemplo para que la explicación cambie de opinión, es decir, cambie de clase. En este caso, coges ese punto y lo evalúas en la explicación en el modelo original y ves cuánto varía. Esto da una característica, eso, prescriptiva o de qué tipo de cambio o cómo es buena en cuanto a cambio. En el siguiente bloque de explicaciones tenemos la concisión donde evaluamos cómo de dispersa es la explicación o si la explicación va al grano. En este caso, esta métrica, no hay una mejor puntuación en el sentido de que el 1 significa que una única característica es la que describe tu modelo opaco, lo cual igual no es bueno, o un 0 significa que todas las características tienen la misma importancia. Ni un extremo ni otro es bueno, pero si nos hace una idea sobre cómo dispersa esta explicación. La robustez, que es la segunda métrica que tenemos propuesta, lo que evalúa es distintas explicaciones generadas por el mismo generador de explicaciones, como puede ser Lime o Sharp. Si varía mucho entre una u otra, tendremos un generador de explicaciones muy poco robusto. La definición es la esperanza de las similaridades entre dos explicaciones distintas. La similaridad que nosotros, primera que se ocurrió fue la de similaridad de coseno, pero luego también la de abajo que tiene en cuenta la diferencia de módulos entre ambas explicaciones. Teniendo en cuenta que la matriz de importancia se vectoriza, bueno, cosas más técnicas. Una vez descritas todas estas... Nuria, si me estoy pasando, me lo he comentado, ¿vale? En cuanto a experimentación, hemos planteado un marco experimental genérico, todo lo genérico que podría ser, un modelo que ha sido escogido ni muy simple ni muy complejo, una Fissioned B2, un optimizador, pues el ADAN con distintos parámetros, el número de época y lo hemos planteado en cuatro datasets con el accuracy asociado en el test. Lo que hemos diferenciado, hemos diferenciado entre Lime y Shab, donde Lime tiene un parámetro sigma que lo que gradúa es cómo de grande o pequeño es el vecindario que propone o que elige para generar la explicación, y Shab hemos diferenciado entre general y local porque Shab general es el Shab que estamos acostumbrados, que es el original, pero hemos visto que la imagen que considera Shab es en el vecindario, bueno, hemos planteado simplemente un método Shab que no considera vecinos, digamos, que no importan o que no importan a nivel de imagen. En datos tabulares sí tiene sentido, pero en esta parte no. Si no ha quedado claro, lo explicaré después en las preguntas si alguno tiene más dudas. Vale. La comparativa de métodos la hemos realizado con una gráfica de Violín, sobre todo para ver la distribución que tiene... ¿Qué? Asunto. La comparativa la hemos hecho con la gráfica de Violín para ver la distribución que tiene respecto al resto de métricas y no quedarnos solos con la media y la conclusión que sacamos en esta primera con la local concordance que recordemos era la medida de cómo se parece tu caja negra y tu explicación en el propio ejemplo que estás explicando y vemos que conforme sigma va aumentando en line pierde capacidad de... pierde en esta métrica lo que acordamos. Tiene sentido porque cuanto añade más sigma, cuando el sigma es mayor, el vecindario es mayor. Es decir, tiene más importancia lo que hay alrededor más que el propio punto original. En Sharp simplemente se mantiene constante aunque tiene una buena puntuación en este sentido. Sin embargo, cuando nosotros planteamos local fidelity con este vecindario vemos que Sharp es ligeramente inferior a lo que tenía antes. ¿Esto por qué? Porque Sharp con muchas características da muchísima importancia a lo que hay cerca del ejemplo original. Esto hace que pierda esa capacidad de generalización en el vecindario. En tema de... En line por otro lado tiene una tónica parecida a la anterior que cuanto más grande es el sigma pues va decreciendo aunque no pierde tanta calidad. El caso de la prescriptividad es un caso excepcional en el sentido de que vemos que ambos Sharp no se comportan bien por esta localidad que hemos planteado antes que le presta mucha atención a lo que hay cerca del ejemplo original. Y respecto a line vemos que cuanto aumenta el sigma en algunos casos llega incluso a mejorar mejorando esta capacidad de prescriptiva. En el tema de la concisión vemos que esta vez es el Sharp global el que no plantea el que empeora muchísimo y esto es por lo que por lo que hemos planteado al principio que Sharp global tiene en cuenta tanto vecinos muy alejados como muy cercanos del ejemplo original y esto en imágenes no tiene demasiado sentido. Y en cuanto a robustez simplemente decir que tiene sentido que en Lime conforme añadas un vecindario más grande la robustez decrezca ¿por qué? Porque tiene una variabilidad bastante mayor. Por otro lado puesto que Sharp la generación de explicaciones se centra mucho en dos núcleos la robustez es bastante superior bueno bastante no pero es simplemente estable en ese sentido. Por último esta ya es la última diapositiva como trabajo futuro que tengo para otra para cuando termine esta primera aproximación que he planteado para cuál es el siguiente paso ¿no? De generación de explicaciones y evaluación y corrección. Una vez que nosotros tenemos nuestro modelo de aprendizaje y generamos esa explicación y evaluamos esa explicación lo suyo sería reconducir ese conocimiento al propio entrenamiento y aprenda a generar mejores explicaciones de este modelo pero eso ya será un trabajo futuro y en principio esto sería todo muchas gracias ¿me ha pasado mucho? No ¿no? Dos minutos genial muchas gracias Iván bueno como siempre si alguien que hace una pregunta que ponga su nombre en el chat y pues como siempre voy a tener que empezar ah bueno fíjate tenemos una Carlos cuando quieras ¿se me escucha? sí ah vale perfecto pues antes de nada muchas gracias por la aquí por la presentación la verdad es que me ha parecido bastante interesante lo que pasa yo no sé si he entendido bien el concepto de explicación cuando hablas de explicación bueno partimos como de un modelo que se supone que es una caja negra que no es explicable y una explicación lo que hace es obtener un modelo de lo que intenta ser digamos igual de bueno pero que es capaz de entenderse es entendible eso es una explicación ¿no? en cierta manera si es un modelo transparente que has intentado hacer que se parezca lo máximo posible o por lo menos a nivel local al modelo opaco de hecho son creo que no lo he dicho antes pero son locales precisamente porque tú explicas un ejemplo concreto no explica el modelo grande digamos en todo esa por ejemplo era una duda que tenía porque yo he visto de hecho de explicación uno de los trabajos más importantes que vi últimamente fue uno que era como como que intentaban hacer redes neuronales que eran capaces de explicar ecuaciones en física y que eso lo derivaban y sacaba un sistema de ecuaciones eso sería como global esto la idea es que yo quiero yo le doy una caja negra a lo mejor una imagen de un perro o un gato me dice esto es por ejemplo un tren como si fuera un ejemplo adversario y dice bueno y esto por qué ha pasado y ahí generas una explicación para ese ejemplo concreto efectivamente sí que que le plantea o sea esto va un poco el modelo de explicación más simple que hay aunque más entendible porque lo que tú estás planteando de si lo entendió es genera una serie de de explicaciones a través de redes neuronales ¿no? que soluciona un problema o sea me refiero tengo una una función f que tú cuál es tu objetivo pero por otro lado entrena una función explicación llamemos que quiero que se parezca a lo que parece lógico ¿no? sí pero claro eso bueno yo había pensado global tú dices local pero esa explicación realmente ¿qué es? es un modelo que es entendible y que intenta obtener por ejemplo aquí pones f y g la idea es que g se parezca a f ¿no? le da el mismo porcentaje a las distintas clases ¿no? pero la diferencia entre g y f es que f yo no sé por qué dice lo que dice ¿no? por la explicación detrás de su output pero g sí porque es un modelo transparente ¿no? efectivamente sí sí y eso de vecindario porque habías hablado de varios modelos unos que eran como basados en reglas o no sé qué y otro que era explicación explicaciones lineales line is up que creo que es en los que te has centrado en la exposición no entiendo muy bien cómo funcionan esos métodos y sobre todo en qué mide el valor ese del tamaño de vecindario del sigma creo en concreto sí a ver eso ¿dónde lo tenía puesto? ah claro el sigma este vale es que se ha hablado de matriz de importancia pero no lo he terminado de entender eso de matriz de importancia y tal vale esta regresión al final la G que he planteado aquí pongamos el ejemplo de regresión logística que sería el caso el caso B nosotros tenemos una regresión respecto a un número de carácter en un espacio de características sería el F el caligráfico aquí y con softmax A por B A por V más B de aquí sacamos la derivada de esta función que no es directamente A sino la derivada de la softmax y tal y esta esta matriz de importancia nos genera esa explicación o esas máscaras vale ahora ¿qué ocurre? para obtener esa aproximación para obtener esos parámetros A y B tienes que hacer una regresión una especie de regresión que al final la regreso lo utiliza ¿qué ocurre? cuando tiene line plantea una generación de vecinos del ejemplo original en el que simplemente alejas un poco o alejas bueno sí alejas el ejemplo X lo modificas un poco y ves cómo varía ahora la diferencia está en cuál es el peso que le otorgas a ese ejemplo si está muy cerca ese peso será muy grande y si está muy lejos dependiendo del modelo será muy pequeño entonces ese sigma en concreto de Lime lo que evalúa es lo que te pone cuánto peso le pone a los ejemplos cercanos entonces ese sigma cuanto mayor es más importancia le le aporta a los ejemplos digamos más lejanos para tener una visión más global aunque menos como hemos visto menos aproximada al ejemplo original no sé si responde sí es que no sé si lo entendió bien tú el modelo transparente la explicación tiene dos parámetros que son A y B y eso los tienes por regresión lineal pero ¿qué significa? porque se supone que ese modelo tú después lo tienes que interpretar entonces entiendo que los parámetros A y B son interpretables y eso de alguna forma lo que no entiendo se relaciona con otros ejemplos del dataset con los vecinos porque está hablando de la importancia que se le da a los vecinos lo que no ve la relación entre los parámetros A y B y los vecinos que usas para explicar el ejemplo que quieras explicar pongamos que el ejemplo original es el es el V el elemento V de un espacio vectorial ¿vale? sí ese V va a tener la mejor en la regresión lineal tiene un un peso de uno de porque es como el ejemplo más importante y luego de manera suave conforme tú lo modificas y le pones por ejemplo a distancia 1 el peso que le pones dependerá directamente de esa distancia y de hecho era inversamente no era inversamente proporcional es una exponencial negativa lo que lo que estamos teniendo y con un con el parámetro sigma arriba sí pero cuando hablas perdona cuando hablas de distancia otro ejemplo coges otro ejemplo de tu dataset no 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 es verdad la distancia depende del espacio de características que hayas considerado por ejemplo en este caso un ejemplo que está a distancia 1 del ejemplo original es quitarle se me ve el ratón bueno da igual quitarle un cuadrado de estos que hemos planteado el cuadrado rojo de no sé si me explico que tú le quitas ese cuadrado y en el espacio de características ese ese ejemplo está a distancia 1 si le quitas dos cuadrados está a distancia 2 vale si entiendo entonces lo que tú estás explorando es el vecindario en espacio de píxeles en espacio sí luego hay otra cosa que no he planteado por tema de tiempo pero una cosa importante es el tema de transformar el ejemplo original en píxeles como vemos en el en el en el ejemplo de gradcam que aquí está hecho píxel pero es inabordable en modelo en line o sea por tema de tiempo que en lugar de ser simplemente un único píxel es una región de píxeles que line por ejemplo en el en el ejemplo original si plantea una segmentación automática o no supervisada para plantear este este recorte en lugar de ser cuadrado en segmentos más reconocibles pero yo no quería tener el sesgo de esa segmentación no supervisada y por eso lo he planteado a nivel de cuadra digamos y entonces tú como vas explorando un poco el vecindario y al final con la explicación si entiendo bien lo que obtienes es qué píxeles de la imagen puedes cambiar porque no afectan mucho a la predicción y aquellos que los cambias un poco afectan muchísimo entonces dices ah este píxel bueno esta región de píxeles es súper importante y esto es codificar una característica como el hocico de un perro o las patas o lo que sea y aquí los árboles del fondo como dan igual porque eso no lo tiene en cuenta la red esa es la explicación que os tiene efectivamente de hecho hay distintas máscaras precisamente porque la explicación para un ciervo que ponemos aquí por ejemplo esas regiones son positivas para el ciervo pero por otro lado son negativas para el perro ¿por qué? porque lo que va perdiendo el ciervo aunque no necesariamente esté a favor del perro a alguien ese porcentaje también le sube le sube a alguien o sea a ver si me explico pongamos que le quita el porcentaje que está perdiendo el ciervo se tiene que ir a algún lado porque es un vector de probabilidades pues igual en este caso o es porque es un perro y le sube la característica perro digamos o es para igualar el el vector de probabilidad sí que entiendo que si varías una región dice aumenta la probabilidad de la clase correcta en este caso ciervo y por eso disminuye la de perro o al revés lo que hace es como hacer que entre comillas como si fuera un poco un ejemplo adversario que se equivoque más la red porque baja ciervo y aumenta perro que serían los cuadrados rojos efectivamente o sea sí vale ya ya lo he entendido gracias nada gracias Carlos por tu pregunta y creo que tenemos otra en el chat Jesús cuando quieras hola ¿se me escucha? sí pues mira una bueno enhorabuena por la presentación la verdad que está bastante bien gracias y bueno más que una pregunta era un comentario muy breve no sé si conoces una familia de métodos que le llaman explicabilidad formal que la idea de estos métodos básicamente bueno tú tienes una métrica por ejemplo el tamaño de la explicación y es buscar un óptimo con respecto a esa explicación del modelo entonces bueno yo por lo que he estado viendo este tipo de métodos que lo implementan con técnicas de Mixed Integral Programming y demás no sé si habéis valorado plantearlo con respecto a las métricas que tú nos has comentado en la presentación la verdad que no lo había no lo había escuchado antes así que si manda si puede mandar artículos por ahí para para tenerlo en cuenta pero desarrolla por favor o sea cuál es el concepto o sea la idea cuando ellos hablan precisamente de la formalidad yo creo que a ver yo tampoco estoy excesivamente familiarizado con estos métodos pero por ejemplo ellos cuando lo comparan con respecto a Lime o Shab tú tienes una explicación y por ejemplo puedes medir el tamaño la explicación entonces normalmente cuando tú buscas explicaciones lo que quieres es que ese tamaño sea lo más pequeño posible para que la explicación sea muy precisa llévame al foco que me explique por qué esto es así entonces ellos precisamente lo que buscan lo que buscan con estas técnicas es optimizar o sea tener una una garantía de que la explicación es la explicación mínima para para un evento concreto para lo que estés computando en ese momento entonces lo que hacen es codificar todo lo que sería el problema como una función de optimización para precisamente optimizar esa métrica no sé he visto ciertos paralelismos con lo que he planteado de concisión o sea no es lo mismo obviamente porque el modelo entiendo que son modelos incluso de redes neuronales que tú lo que estás haciendo es cada vez más pequeño claro lo que pasa que por ejemplo ellos una cosa que sí que han visto con las redes neuronales la escalabilidad es muy muy complicada y son incapaces de resolverlo formalmente es decir son incapaces de encontrar los óptimos entiendo claro es que en esta línea lo que mide o sea lo que planteas de en lugar de modificar la red o modificar el modelo transparente yo he planteado el modelo más transparente posible y le he calculado este tipo de o sea en lugar de generar la explicación o sea lo que yo pretendería en un futuro sería coger un modelo que genere una explicación yo tendría que transformar en lugar de caja negra a caja blanca para ser más rápido a nivel de entrenamiento genero una explicación a la que le planteo esta medida y modifico la red para que después el propio modelo online o sharp o el local linear explanation que genere tenga mejores comportamientos no el no he planteado el tema de voy a utilizar un modelo cada vez más pequeño que sea más transparente por tamaño claro porque al final lo que estás buscando claro yo entiendo que las ideas son un poco ortogonales aquí lo que se busca es optimizar una métrica concreta y en base a esa métrica pues vamos a intentar mejorar el modelo todo lo posible para tener garantías o sea yo sé que si soy capaz de encontrar ese óptimo sé que la explicación va a ser la mejor con respecto a esa métrica si quieres yo te puedo te puedo mandar ahora te mando por email unas cuantas referencias y si quieres bueno un día lo podemos debatir con más tiempo te pongo el mail en el chat si quieres venga perfecto pues ahora te lo mando pues muchas gracias a ti gracias Jesús esta charla se supone que está en espera para eso para que surjan este tipo de colaboraciones o de feedback que sea bueno para los doctorandos que expone yo he tenido algunas preguntas pero bueno te voy a hacer unas que son muy rápidas casi de si y no y vamos pasando a Paco que se nos está yendo el tiempo yo quería preguntarte porque cuando has cogido la base de datos has dicho como que habías planteado un estorno experimental bastante genérico y así pero al fin y al cabo es todo clasificación de imágenes ¿no? efectivamente sí esto es un benchmark para clasificación de imágenes pero es verdad que todas estas cosas se pueden plantear en datos tabulares con genérico pretendía que no era nada especial plantearle una métrica una medida de explicabilidad una restricción especial que hayamos planteado si no sí sí pero o sea no sé si tus medidas están pensadas para imágenes o no se puede utilizar datos tabulares o en serie temporales se puede para cualquier sí en principio para cualquier tipo de ahora mismo de clasificación y habría que tener en cuenta la task o la tarea para la que este pretendas hacer la explicación por ejemplo antes sí sí para otra tarea diferente a clasificación entiendo que no pero me refería a tarea de clasificación pero en otro tipo de texto ah sí 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 esto es agnóstico al tipo de datos no yo creo que sería interesante de cara a la experimentación de cara a publicar un paper que no sea solo imágenes para que sea más robusto y ya estaría yo diría que eso si nadie más tiene ninguna pregunta pues me uno a las felicitaciones de Jesús y de Carlos y en una buena Iván a mí me ha gustado mucho y yo creo que seguro que a todo el mundo a vosotros por escucharme y ya veremos pues a tu siguiente trabajo y contestamos a la última de la cosita pues muchas gracias y vale el siguiente ponente es Francisco Pérez o Paco no sé cómo no Paco me da igual me da confianza ya a diferencia de Iván que está empezando como quien dice Paco ya está terminando viendo la luz al final del túnel que a lo que nos alegra a todos no ves que existe el final y bueno él actualmente es un doctorando de Paco Isihan estudió el grado en informática el máster de ciencia de datos en la Universidad de Granada y se queda aquí como todos los que estamos y empezó trabajando en detección de armas que algunos lo conoceremos por ese trabajo y seguidamente ¿cómo? de las pistolas y Alberto Pistola y ya está bueno seguidamente comenzó a trabajar en modelos de deep learning para imágenes de satélite y de ahí viene el trabajo que nos va a presentar hoy como igual que he dicho de Iván que su máximo trabajo su top hit había sido el vídeo del villancico yo creo que a Paco le tengo que agradecer a todos que ha administrado los servidores de GPU así que veremos esta charla con muchas ganas a ver que te dedica en tu tiempo libre que te deja la gestión de GPU ¿no? Tengo buena ayuda que es lo bueno entonces ahí estamos luchando con eso Pues adelante cuando quieras y si me he dejado algo añádelo Pues nada soy Francisco Pérez como ya ha comentado Nuria y vamos a presentar el trabajo CI-Dataset y metodologías de SCI para la detección de infraestructuras críticas de gran y pequeña escala en imágenes de satélite vamos a tratar los aeropuertos y las subestaciones como caso de estudio comenzaremos con unos antecedentes la base de datos que hemos propuesto la metodología diseñada la experimentación y finalmente unas conclusiones Pues bueno la detección en imágenes de satélite es un problema muy complejo y no podemos abordarlo con modelos del estado del arte directamente haciéndole fine tuning o transfer learning sino que tenemos que desarrollar nuevas técnicas la base de datos de la literatura no contiene infraestructuras críticas tenemos que desarrollar esta base de datos descargar nuevas imágenes y etiquetarlas el problema principal es la gran variabilidad de los datos puesto que tienen diferente tamaño diferentes formas y trabajan con diferentes escalas aquí en la derecha podemos ver dos aeropuertos el de León y el de Ibiza obviamente no se parecen en nada el primero tiene una pista de aterrizaje mientras el segundo tiene dos pistas de aterrizaje la terminal es mucho más grande o sea dentro de una misma clase tenemos una variabilidad inmensa por otro lado tenemos las subestaciones eléctricas este es el caso de Guadí y podemos fijarnos en la imagen como tenemos aquí un coche se ve un coche o sea la escala es mucho mayor que en el caso de los aeropuertos que no podemos distinguir casi ni las casas este va a ser también otro de los problemas puesto que el nivel de escala es muy diferente entre un tipo de clases con la otra esto lo vamos a ver ahora con la resolución espacial puesto que la resolución espacial es el área que ocupa cada píxel en la imagen nuestras aportaciones han sido el diseño de la metodología de DSCI basada en estrategias de preprocesamiento de modelos Big Learning para poder solucionar este problema de las escalas además hemos construido la base de datos a través de un proceso dinámico para construir el dataset organizado en dos escalas de pequeña y gran escala los trabajos relacionados los podemos enmarcar en dos situaciones los top down y los bottom up donde los top down es la construcción de grandes bases de datos como Resist 45 Dota Dior y los trabajos de bottom up lo que hacen es la resolución de un problema específico clasificación de aeropuertos detección de ballenas o nuestro propio trabajo en cuanto a la construcción de la base de datos la hemos dividido en tres pases en tres etapas guiadas por el proceso por el diseño y por los resultados de los modelos de detección Dildex el primer paso es la construcción del conjunto inicial para la clase objetivo en nuestro caso tenemos como objetivo los aeropuertos y las subestaciones eléctricas el segundo paso ha sido la ampliación del conjunto de datos con más clases para ello hemos usado Dota y Dior y hemos ampliado con las clases que eran de más relevancia el paso 3 ha sido el aumento del tamaño del conjunto de entrenamiento con descarga de nuevas imágenes hemos descargado imágenes de Google Maps por ejemplo un detalle interesante fue el paso entre el 2 y el 3 puesto que el modelo de detección que obtuvimos en el paso 2 obtenía multitud de falsos positivos en zonas urbanas donde los edificios se confundían con sus estaciones eléctricas por lo tanto lo que hicimos es con clases que estaban entrenadas dentro del detector como pueden ser los puentes buscamos puentes que estuvieran rodeados de edificios de esta forma cuando el detector va a hacer una detección sobre un edificio será fuertemente penalizado y en el proceso de inferencia nos evitaremos este tipo de falsos positivos aquí vamos a ver la correspondencia entre la resolución espacial y el nivel de zoom hemos dividido en infraestructuras críticas grandes que serían las que componen los aeropuertos y las infraestructuras críticas pequeñas donde estarían las subestaciones eléctricas los niveles de zoom aquí los podemos ver en la tabla que irían del 14 al 17 para las grandes y del 18 al 23 para las pequeñas por ejemplo el nivel de zoom 14 tiene una resolución espacial de 6,2 metros cuadrados cada píxel de la imagen en la parte izquierda podemos ver como este aeropuerto se puede ver en los distintos niveles de zoom por el contrario en el nivel de zoom 18 pasaríamos hasta el 23 para enmarcar las subestaciones críticas pequeñas como pueden ser las subestaciones eléctricas cabe destacar que por ejemplo en el nivel de zoom 18 a nivel de ojo humano no podemos distinguir entre las subestaciones eléctricas pero experimentalmente hemos concluido que los modelos obtienen características de estas imágenes y serán usadas para su entrenamiento también con los niveles de zoom 23 por ejemplo la subestación eléctrica no se contiene completamente en la imagen pero los modelos también obtienen buenos resultados con este tipo de imágenes aquí vemos las dos distinciones las de escala pequeña y escala grande y las clases que componen cada una de ellas en escala pequeña nuestro objetivo era la subestación eléctrica y además detectamos puentes aviones puertos tanques de almacenamiento y helicópteros en cuanto a la escala grande tenemos los aeropuertos los puentes puertos y polígonos industriales autovía y estación de tren destacar por ejemplo la clase puente que está en los dos conjuntos porque en la primera imagen podemos ver como el puente es uno que recorre una autovía mientras que el otro puente que se ve en la escala grande es uno que conecta dos partes de un río son infraestructuras que pueden ser o de gran o pequeña escala y por eso tenemos que tenerla en ambos conjuntos como aspecto a destacar de la creación de la base de datos la base de datos de pequeña escala contiene más clases que las que se detectan esto significa que por ejemplo el detector de escala pequeña no solo tiene las seis clases que hemos comentado sino que también estaría entrenado con pistas de fútbol de baloncesto rotondas piscinas esto porque para evitar falsos positivos que se cometían en los pasos de la creación de la base de datos porque no las detectamos a la hora de realizar la inferencia porque no tenemos la seguridad no están construidas con suficiente robustez para que puedan ser detectadas pero no sirven para eliminar los falsos positivos los niveles de zoom para test se han reducido con respecto a los de trade porque hemos realizado esto puesto que a la hora de aplicar nuestra metodología no podemos hacer ridimensiones de las imágenes sino que tenemos que usar las imágenes directamente como se descargan entonces no podemos asegurar que en el nivel de zoom 18 vayamos a hacer la detección de una subestación puesto que no se aprecia por el ojo humano pasamos a la construcción de la metodología la metodología se compone de dos partes una primera etapa en la cual se realiza un clasificador por nivel de zoom que nos dará uno de los dos intervalos tanto el de la escala grande como escala pequeña en la segunda etapa se activará uno de los dos detectores en función de la salida de este clasificador y usaremos ese detector en concreto en esta imagen de ejemplo podemos ver cómo se activaría el detector de escala pequeña y se detectaría la subestación eléctrica esta metodología puede ser usada para hacer reconocimiento de terreno por ejemplo en la isla de Menorca si descargásemos todo el mapa iríamos haciendo recortes de 2000 por 2000 píxeles y esos recortes se pasarían a la metodología obteniendo como vemos este ejemplo donde hemos obtenido un aeropuerto y un polígono industrial en cuanto a la experimentación realizada hicimos experimentación a través del proceso dinámico de la creación de la base de datos tenemos que en el paso 1 se construyó el conjunto inicial para la clase objetivo en el paso 2 se extendió el dataset ampliando el número de clases en el paso 3 se aumentó el tamaño para el conjunto de entrenamiento y finalmente hicimos un estudio de los métodos de data augmentation y el análisis de nueva arquitectura los resultados de esta experimentación los podemos ver en función de la escala donde el detector para escala pequeña el MAP de la clase de su estación eléctrica fue del 85% en función de los distintos pasos se ha avanzado en F1 hasta en un 41% y el modelo final el Faster RCNN REN-101V1 con técnicas de data augmentation por el contrario en los detectores de escala grande el MAP de la clase aeropuerto fue de un 86% se ha avanzado en F1 en un 37% y el detector final fue distinto y sin técnicas de data augmentation con respecto al de escala pequeña esto es interesante porque aunque compartimos un dataset muy semejante muy similar pero son dos datasets que se diferencian un poco entonces los modelos no tienen por qué funcionar igualmente el mismo modelo en los dos conjuntos sino que puede haber muchas diferencias en cuanto a la experimentación del clasificador que sería la etapa 1 de la metodología hicimos dos pruebas un clasificador por nivel de estudio individual que daba un 68% de precisión y un clasificador por nivel de zoom por intervalo que dio un 96% de precisión por lo tanto este es el clasificador que usamos en la metodología por último comparamos la metodología con un detector base el cual entrenamos con imágenes de pequeña y gran escala el detector de gran escala el detector de pequeña escala y la metodología podemos ver como la metodología obtiene un 74% de F1 muy superior al resto de detectores aquí podemos ver imágenes tanto del detector base contra la metodología del DSCI en la parte derecha cabe destacar la primera imagen vemos que se hace una detección de una subestación cuando no es así gracias a la metodología y al uso del clasificador podemos concluir que es de un nivel de zoom de gran escala y se detecta en un aeropuerto correctamente en cuanto a la imagen inferior vemos que no se detecta la subestación pero si un puente y gracias a la metodología podemos detectar la subestación y el puente porque estamos tratando detectores especializados y no tan generales como conclusión de este trabajo el proceso dinámico de la construcción de la base de datos es necesario para obtener un conjunto de calidad separada entre niveles de zoom por intervalo ofrece un clasificador que discrimina con un alto porcentaje de acierto y la metodología desde SCI basada en estrategias de preprocesamiento de los modelos de learning obtiene un rendimiento claramente superior a un detector base finalmente este trabajo ha sido publicado y nada más no sé si tenéis alguna pregunta muchas gracias Paco ha estado genial en la charla bueno como con Iván quien quiera hacer alguna pregunta que se apunte para el chat Eugenio va a hacer preguntas sin ser tu presentado yo creo que esto es novedad Eugenio bueno realmente la presentadora esta vez está siendo tú por eso esto es para animar a todo el mundo que a todas las organizadoras nos animamos a hacer preguntas yo bueno primeramente a Paco por dar enhorabuena y sobre todo no solamente por esta presentación sino porque ha llegado o está llegando yo ya le digo ha llegado ¿vale? ha llegado ha llegado al final de este duro camino bueno él solamente lo sabe solamente él pues la dificultad que ha tenido y todo el esfuerzo que ha conllevado él y su familia más cercana dicho lo cual pues yo sé el trabajo porque bueno compartido con el despacho sé cómo la generación de datos de atasés de las gestoras de los cuchillos nos hemos pasado muy bien pero yo ante esta presentación yo quisiera hacerle una pregunta y y es por ejemplo si yo ahora vale está la subestación eléctrica salió aquí muy chula la de Guadix y si yo por ejemplo y fíjate que ahora estamos con esto de la guerra de Ucrania quiero detectar otro tipo de infraestructura no sé pantanos que tenemos unos cuantos centrales nucleares imagínate que yo soy Putin y te digo mira a ver cómo podemos detectar infraestructuras de este tipo en Ucrania qué difícil o cuánto costaría incluir en tu modelo una nueva infraestructura pues no sería es decir a través del proceso que hemos hecho de la construcción de la base de datos sería replicar el funcionamiento y volver a incluir nuevas infraestructuras pero aparte con el proceso que ya tenemos realizado es decir no hay que empezar de cero sino que podemos seguir aumentando con la descarga de nuevas imágenes buscando en otros datasets porque como esto avanza muy rápido tenemos la suerte de que todos los días salen datasets nuevos entonces podemos incluir datasets del estado del arte podemos crearlo nosotros mismos así que sería muy sencillo de hecho nosotros lo que empezamos fue con una sola clase como el aeropuerto su estación eléctrica de hecho solamente íbamos a detectar sus estaciones eléctricas y al final nos animamos con el reto de los aeropuertos de las distintas escalas entonces ahí metiendo clase por clase viendo los falsos positivos nuevos que salen porque ya te he dicho lo de lo de la zona urbana eso fue un descubrimiento para nosotros no esperábamos que los edificios saltasen como sus estaciones eléctricas pero es que si tú te paras a pensar ampliar los edificios hay muchos rasgos que se pueden compartir a una subestación eléctrica o a cualquiera a cualquier otra de hecho ahora con esto de las placas solares pues bastante sencillo también que algunas características se puedan compartir procesar la planta ¿no? claro claro cada una planta ya sea una casa de una central eléctrica casi son todas lo mismo ¿no? sí sí entonces se pueden semejar mucho y ahí puede ser la dificultad y por eso hay que ir analizando los falsos positivos y cómo de bien detestas esa diferencia ¿no? porque entre una subestación eléctrica que puede estar en mitad de una ciudad bueno como muchas hay y un edificio de casa por ejemplo el foro en donde yo trabajo esto se puede asemejar a cualquier cosa su planta es un rectángulo al final a lo final y que no sé si habéis identificado los elementos eso nos permiten que el sistema diferencie el modelo de diferencia perdón entre una subestación o una una casa o el edificio este donde aquí este edificio sería de la 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 bueno bueno es bastante complicado por ejemplo que te digo yo distinguir un edificio un edificio de casa con respecto a un edificio de oficinas son iguales desde vista de satélite entonces la suerte que hemos tenido es que las subestaciones eléctricas se componen por los cables eléctricos tienen una serie de instalaciones diferentes entonces se diferencian un poco entonces esa es la suerte que hemos tenido porque hay que ser también realistas no podemos distinguir cosas que a ojo humano por ejemplo no sabes distinguir vale pues entiendo decir que bueno se agarra el sistema la pequeña diferencia entre entre una cosa entre los distintos tipos de pues nada Paco enhorabuena y yo estoy esperando ya el día de tu tese yo también yo también nos veremos gracias muchas gracias Eugenio por la pregunta y Carlos es respetidor quiere hacer una pregunta también si yo es que hoy he venido con ganas de hacer preguntas agradece 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 pues antes de nada Francisco muchas gracias por la presentación porque la verdad ha sido muy interesante y bastante clara la verdad quedado todo muy era el objetivo bueno ya pero muchas veces no es fácil resumir tanto yo realmente tengo dos preguntas pero cortas la primera en relación porque has mencionado como que en el dataset de entrenamiento como añadiste clases que después no se usaban en la detección al final cuando dices que añadiste clases es que entrenaste un clasificador en el que digamos en el output tú intentabas clasificar en esas clases aunque después no las usaras o a qué me refería pues sí a eso nosotros usamos modelos de detección entonces lo que hemos hecho nosotros detectamos el objetivo es detectar entre las seis clases de cada una de las escalas y en la escala pequeña nos dimos cuenta que ampliando el dataset y metiendo clases ya te digo como una piscina una rotonda pistas de fútbol de tenis y tal mejorábamos el rendimiento de las clases que nosotros teníamos como objetivo pero no las consideramos de suficiente importancia o porque no nos interesa o porque no tienen suficiente tampoco consistencia dentro del dataset como para obtener buenos resultados y dentro del proceso de inferencia la obviamos solo obtenemos las clases que nos interesan vale vale entiendo y la otra era porque en este trabajo parece que es muy importante el factor de la escala entonces yo estaba pensando como a lo mejor si yo hubiera tenido que hacer este problema lo primero que habría pensado que sería buscar como algún método alguna metodología invariante a escala pero parece que el procedimiento que habéis seguido es más dividir por rango de escala bueno antes primero intenta un clasificador por cada escala después dividir por rango de escala pero se usa una CNN una ResNet normal que se supone que si le afecta a la escala porque no está preparada al menos el modelo no está concebido para tratar con escalas muy distintas sino que es más para detección de imágenes clásica entonces ¿por qué elegisteis usar entre comillas una CNN normal dividiendo por rango de escala en vez de intentar alguna arquitectura muy específica muy novedosa intentando que sea invariante a escalas quizás con distintos filtros o concatenando distintas escalas o estas cosas digamos sí bueno es que al principio no teníamos el problema de las escalas pero cuando ya quisimos aumentar con la clase de aeropuertos nos vimos que teníamos un problema y bastante gordo puesto que las imágenes de una y otra no comparten demasiadas características así que al final decidimos hacer una CNN vimos que con la CNN obtuvimos un muy buen resultado que al final dividía entre los dos rangos un 96,8% de precisión era muy bueno y entonces tiramos para adelante con esta elección pero es como tú dices si continuásemos con este trabajo sería una muy buena opción diseñar una arquitectura que pudiese hacer eso desde dentro vamos ok entiendo pues gracias eso era todo muchas gracias a ti gracias Carlos por la pregunta y vamos con la última por el momento que es Rocío cuando quieras muy buenas bueno primero felicitarte por todo el trabajo y por todos estos años de trabajo que te venimos siguiendo todos tus artículos y yo tengo una curiosidad porque bueno yo estoy me han enchufado en un proyecto caminos, canales y puertos en tema de cartografía y hablemos por un momento del sesgo de los datos y del sol y las sombras en imágenes nos pasa yo en particular tengo datos de imágenes y le puedo pedir esta imagen pónmela con el sol a esta inclinación y demás pero como afecta es decir si yo tengo una imagen sacada al mediodía y tengo una imagen sacada casi por la tarde anocheciendo los datos que no logra detectar o que dan falsos positivos o falsos negativos ¿tiene algo que ver la calidad de la imagen o la posición del sol o no tiene nada que ver o no le influye? en este trabajo nos hemos dado cuenta por ejemplo de que no sé si es que Google le tiene ahí un poco de tirria a las zonas como de pueblos y cosas así en las que la calidad porque tú puedes descargar con Google más por ejemplo hasta el nivel de Zoom 23 pero claro ellos lo que hacen es que no te sacan el nivel de Zoom 23 sino que te dicen tómalo pero es el nivel de Zoom 21 porque te descargan la imagen tienen los mismos píxeles el mismo tamaño y todo y te hacen un poco de trampa y luego en las ciudades sí que es verdad que suben el nivel a Zoom 23 o sea tienen mucha mejor resolución en ciudades que en pueblos eso es un aspecto que nos hemos dado cuenta a la hora de descargar con respecto a la noche el día o factores así no hemos podido trabajar mucho puesto que Google solo nos da gratuitamente las imágenes que hemos podido descargar entonces tienen buena visibilidad le han quitado las nubes le hacen un buen proceso de filtrado y no tenemos muchos problemas pero si por ejemplo nos fuésemos a Airbus Intelligence Planet Lab o alguna plataforma así que te permite descargar y te permite elegir el tiempo el día y tal ahí sí sí que habría que estudiarlo con más detenimiento sí es lo que yo tenía más o menos en mente de cómo puede afectar a la imagen lo de la España vaciada no se me había se me había ocurrido fue curioso y lo que te digo de Planet Lab y Airbus no lo hemos podido probar porque al final son fuentes de pago y descargar una sola imagen ya cuesta bastante que lo estuvimos probando pues ya descargas bastantes como este dataset que hemos construido creo que no está la cosa para gastar tanto es verdad pues enhorabuena nuevamente y muchas gracias por tu presentación que me ha encantado gracias a ti bueno pues yo creo que si nadie tiene ninguna pregunta más gracias Rocío por participar vamos a ir cerrando que estamos justo en tiempo que no lo puedo creer y nada muchas gracias a ti también Paco por ofrecerte espero que te haya servido como un mini simulacro para la presentación de la clase aunque eso es otra historia muchas gracias ha estado muy bien o sea ha estado muy bien las dos charlas de hoy bueno para cerrar animar a los doctorandos esto le va a encantar Eugenio que haga esto animar a los doctorandos que quien quiera ponernos un trabajo se ofrezca como veis o puede ser de ayuda por ejemplo a Iván le han propuesto Jesús Giralde algo que le puede servir y a los doctores directores de doctorandos también que animen a sus doctorandos a que se vayan apuntando que a veces necesitan un empujoncillo y por ahí ya estaría muchas gracias por asistir y nos vemos en el siguiente seminario ¡Gracias! ¡Gracias!